Bienvenido mi gente hermosa a este nuevo video Ya andamos por este contenedor de fruta Y vamos a ver si logramos rescatar algo Gente, el señor Guzmán se va a meter ahora Porque va a sacar unas cosas, no hay muchas Pero vaya, vamos a revisar Ok mi gente, vamos a empezar Aquí hay una bocita de papa Mucha papita Aquí hay otra papa Para unos ricos sacos dorados Aquí lo que más sale es la papa Unas empanadas de papita Unos jitomatitos Unos jitomatitos bien buenos Qué bonitos jitomates Camotes Hay otros jitomates Otros jitomatitos Así que mi gente Vamos a agarrar lo que está solamente encima Verdad Oh, esa es una salsa Es como para Sí Vamos a checar ahorita Una salsa para una receta Las leches están frías Sí Están buenas Están frías Vamos a llevar estas leches Wow mi gente que hay una caja de plátano Y los plátanos ahorita los vamos a aprovechar Porque ya viene frío Ah Y los vamos a cargelar Tiene mi gente Brócoli Vamos a llevar este brócoli también Tiene aire mi gente Cuando tiene aire están buenos Son como De semillitas Ah Vamos a llevar estas espinacas Toda esa caja de plata Espinacas Miren mi gente Es lo que les decía Wow miren Esa caja de plata Pero están buenas Están ya maduros Pero todavía jalan Para un licuado Los vamos a tener que repartir ahorita en la tarde Mi gente Miren vean Sí Chulada de plata Así déjalo Chulada de más No, no ya no lo saques Nomás así No pero Lo vamos a llevar Lo de abajo a ver Sí están buenos Están igual Sí Mi gente Todos los de abajo están buenos Así es que nos lo vamos a llevar Esta cajita Déjenme Voy a echar Y yo creo que ahorita La voy a bajar yo Porque está pesada La señora Guzmán Se vaya a lastimar No están Están ya están Dañados Wow Wow Mi gente Miren Se dejaron acá Miren mi gente Presas están muy buenas Las presas Una lavadita Y listo Tiene presa Mi gente Tiene Manzanas bien hermosas Sí Que manzanotas Aquí nos vamos a llevar Esta cajita Y cilantro Y uva Vamos a echar Todo esto aquí Vamos a llevar Esta cajita También Esta no trajo mucho Ya no hay ¿Verdad? Wow Wow En esa caja Echalas Pimientos Están bonitos Están bonitos Las fresas Y Tresitas Poliflor Aquí hay varios De poliflor Ahorita voy a sacar La caja De plátano Wow Mi gente Aquí hay una Miren Mi gente Que hermosos Tomates Mi gente Miren Vean Que bonitos Uno más Está dañado Uno Solamente Uno Ya no se mira Más Es todo Todo lo que se mira Así Ya está dañado Está dañado Así que Voy a sacar La caja de plátano Si salto Ya le doy Lo jalas De aquí Mi gente Ya estamos llegando Por este contenedor Y miren Al parecer Que ahí está No sé Que sea eso Pero hay Bastante Folletos Pero vamos a rescatar Eso Así es que Vamos para adentro En este no lo checo Porque este es pura comida Y aquí solamente Es de esta tienda Así es que Vamos a rescatar Vamos a destapar Hasta que terminemos Lo cerramos Pensé que ya Me había encontrado Dinero Mire Es folleto En forma de dinero Será que En estas cajas También tiene folletos Vamos a ver Oh si A esto me metí Pero si está bueno Vean Solo no sé Que tenía aquí Vamos a llevar Para que el Angie juegue Pura vacía Vamos a ver Esto Pura vacía Y puro folletos Así es que Vámonos No hay otra cosa No sé No hay otra cosa Ahí viene un carro Vámonos Porque creo que Es de la tienda Ya estamos por estos Contenedores Y Aquí hay puras cajas Son puras cajas Son puras cajas Vamos a ver De este lado Mira si Aquí dejaron Estas Pero todas destapadas Son todas destapadas Vamos a checar Este contenedor Wow Creo que aquí hay cosas Miren Crema O champú No sé que sea Eso Pero nos vamos a ir A rescatarlo Vamos para adentro Vamos para adentro A rescatar rápido Eso Miren Wow Esto Miren Aquí nada Estas bebidas Esta falta Que se venza Miren Aquí está fresco Ya no hace calor Miren Miren Un juguetito Para mí Miren Esta selladito Todo esto Miren Son cacahuates Todo esto Esto Ya está destapado Están destapados Están destapados Estoy asomándome Estoy asomándome Ahí está Ahí está Ahí está El security Vamos Ya llegó El security Aquí está Amigos Mi gente Estamos llegando Por este contenedor Y aquí Al parecer Wow Miren esto Está bien bonito Le falta Le falta La de aquí Al parecer Que está nuevo Hasta la achicamos Miren Cuántas ropas Han tirado aquí Miren Miren Una mesita Aquí está Una casita De perro Creo Sí También está Nueva Voy a sacar Voy a sacar La mesa Miren 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 Esta parte Esa parte Nomás está Derecho Pero aquí No tiene Pero vamos A tratar De sacarla Esta casita De perro Miren Miren Esta está Bien bonita Está bien Bonita Miren Una sandalia De microcore Pero está Rota Vean Miren Esta Está bonito Vean Es un asiento Este está Sucio Pero es Un asiento Nomás Se lava Se limpia Entonces Esto Me lo vamos A llevar Yo creo Que este Lo tiraron Porque le hace Falta Un asegurador Aquí Pero se le pone Y no lo llevamos Pura basura Dejaron Aquí Vamos a Ahorita Lo alzamos Este no Le encontré El par Nomás Solo Está Le falta El par Como Así es No Así no es Es así Pero le falta Uno La parte De arriba No Así no Entra No 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 Entra Así Es así Está Bonito Pero Ya Si Falta La parte De Arriba Ahorita Me voy A meter A checar Una Bolsa Que veo Acá Aquí está Una bolsa Es que Se mira Que no Lo han chicado Una bolsa Es que Vamos Vamos a meter esta basura ahorita alzo la de la de ella pues mi gente por aquí vamos el día de hoy así como rescatamos esos plátanos los vamos a ir a regalar porque se van a madurar y ya está un poco maduro así es que ellos lo van a guardar en su refri para que les tarde un poquito más y ahorita les muestro y ahí llevamos el coliflor también que rescatamos y ahí llevamos las papas y un poquito más papas que rescatamos ayer ya lo juntamos ahí y ahorita lo vamos a llevar a repartir así es que aquí les comparto lechuga también que teníamos en el refri también ya lo llevamos ahorita les muestro por ahí está la caja de plátano aquí la llevamos no dejamos para nosotros porque pues ya tenemos y pues ahí tenemos las papas y la lechuga y el coliflor así es que nos vamos a regalarlo quiero que acompañen un poquito André